bien ahí pues bienvenidos a este bonito vídeo muchísimas gracias a usted que está siempre pues ahí apoyándonos siempre está ahí pendiente de nosotros agradeciéndole a dios por otra oportunidad más que nos regala aquí pues con mi esposa con los babies de grabar para ustedes otros vídeos más en este bonito canal pues el coplay gracias y por estar en sintonía y estar también suscritos y invitar a otros que se suscriban yo le doy la bienvenida a mi casa a mi hogar con mi familia con mis hijos con mi esposo estamos aquí pasándolo un día casi que es raro porque él casi no pasa en la casa en el trabajo más que todo son un poco los días que nos queda de estar juntos más unidos pero ahora es un día especial para nosotros así es bueno y qué bueno y samuelito pues gracias y por darle la bienvenida a los amigos suscriptores del go play y pues también gracias a ella naimi pues por dar la bienvenida también y esas bonitas palabras allí pues es muy cierto lo que ella dice pues el trabajo a veces se come el tiempo y se acaba el tiempo y para estar juntos pues me pasa a mí a mariela con génesis pues hay veces que salimos ella se queda dormida regresamos y ya la encontramos dormida y pues algo bastante este cuesta aceptar pero pues gracias a dios pues este el trabajo nos falta así es de que en esta bonita ocasión pues nos hemos reunido aquí en casa de tío samuel y naimi y estos muchachones por acá así es por aquí está este iván rafael está iván rafael tenemos al colochito y que quiere mandar un saludo a carlitos venga para mandar un saludo al amigo carlitos corletto que le va a decir usted al amigo carlitos corleto a llevar gracias por el tele y se divierte y viendo tele y cuáles caricaturas le gusta ver más le gusta ver las películas hay que bueno se divierte con sus hermanitos ahí viendo tele cuál caricatura le gusta ver a usted la muñequitos le gusta el muñequito qué bueno qué bueno y por aquí tenemos también a baltazar qué le va a decir usted al amigo carlitos corletto ay que dios lo pague porque es un gran regalo que lo regaló que eso es poco pelo pero bien peinado así es que ahí están los agradecimientos para el amigo carlitos corletto así mientras y en esta ocasión ahí es amolito decirle a los amigos suscriptores porque ya que vamos a compartir pues más de pues que voy a compartir aquí junto a mi familia le voy a ayudar a ella a cocinar pues un delicioso almuerzo para todos verdad así de que por allí se descuide un pollo pues le di un matrimonio pues habrá sido el pollito erig o habrá sido el otro no eso no está no no anda así que vamos a cocinar un pollito por allí y pues les invitamos a que no se pierdan los vídeos pues que van a estar bonitos que bueno compartiendo pues en casita y pasándola súper bien en casita con la familia aprovechando el día o estamos ahí nos siguen en estos vídeos vamos a juntar el juego porque ya los veo por aquí a media por aquí estamos siempre pues como dicen poniendo en práctica lo que pues estamos aprendiendo porque más de pues trabajar en el canal y gracias a los amigos suscriptores pues también uno aprende uno uno aprende y esto se ve bastante este a veces que andamos en alguna montaña o otra algo por el estilo ahí pues nos toca juntar el juego a cualquier lado usted anda algunos ingredientes ahí samuel por aquí tengo unas cebollitas que tal las vamos a hacer asaditas para quedar en otro toque así que pues este aquí vamos a a usar pues el comal para dorarlas mientras pues allí decirles a los amigos suscriptores que se les agradece mucho el lindo apoyo pues que nos están brindando en este canal decirles pues que bueno en el go play pues este tratamos la manera de enseñarles casi lo más normal y de lo más cotidiano que vivimos nosotros pues claro que si más que todo de la vida tras de cámara como somos porque a veces quizás en la serie pues muchas veces en la serie nos miran a veces quizás allá este a veces bien tipos a veces no a veces bien trajeados o a veces a veces a veces nos miran este con todo el grupo allí este conviviendo pues haciendo comedia por ratitos y samuel vi que usted me están mirando si me están mirando como está poniendo esa chulada de ingredientes hay que se ven que no sabe el toquecito que va a tener esta comida así que por allí tenemos pues ya la comalada de ingredientes si ahí están los chiles esto va a ir esto va a ir licuado después de después de asado después de ir comaleado digámoslo así va a ir este licuado para después hacer el guiso un guisadito ay no ya me imagino si nos vamos tan fácil nosotros y voy a usar el comal bien porque así vamos a ir caminando poco a poco para que la comida esté rápida pues si ahí está echando las especies amos que trae un montón de hojas de todos si pero creo que este era un chile chile seco bueno así que pues quiero saludar a todos los amigos que bueno se pasan por allí a echar los vídeos estos del go play yo creo que buena elección y saluditos a todos los que son pues este pues allí este partidarios que les encanta les encanta este pues allí divertirse con nuestras series tanto en el go como en el pues en el go play así es me convence video samuelito si no ustedes me están mirando entonces este pues bueno de mi parte yo creo que es algo bonito pues compartir claro que sí así es gracias a los amigos suscriptores que han hecho presencia a disfrutar de este video y a ver que es lo que hace samuel cuando pues cuando no sale grabar y se queda junto con su esposa pues con su familia vamos a decirlo así y pues estamos viendo algo que es algo algo verdad samuel que es normal y como nos criamos más antes era un bastante pues era un poco no era natural esto porque esto no bebía antes yo 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 le le digo aquí a los amigos suscriptores y usted no me va a dejar mentir que pues que mamita no no jamás esté y toleraría ver a un varón cocinando verdad ya explicado por allí a unos amigos suscriptores que bueno nosotros en los criamos en un sistema de que mi mamá pues nunca dejó que al ni siquiera laváramos un plato imagínese porque pues ella decía de que que para eso estaban las hermanas allí las mujeres pues que podían hacerlo me puede conseguir un plato si yo me acuerdo este es muy cierto lo que usted dice yo me acuerdo cuando íbamos a visitarla usted decía se van con su papá decía trabajar pues usted es un hombre y que los ibas hay que laváramos pero ni el plato de comillas exacto y es algo bueno por un lado yo le doy la razón ya se me quema les digo que si no le ando listo se me quema ah este es rapidito son es que ya el abajo el juego ya está bastante intenso pues si siguiendo ahí con la con la plática con la historia mi mamá eso era pero eso yo como le digo le doy la razón porque nosotros fuimos cinco varones y siete hembras entre ellas pues mi mamá tuvo pues la dicha de que tenía un varón y entre ellas tenía una hembra un varón una hembra iban intercalados por ejemplo yo me crie entre cada o sea creciendo con con tres hembras casi el mismo porte a la barba entonces mi mamá decía no y no hay tan estas bichas que lo hagan pues entonces todo lo que pueda si por una parte este tenía razón porque igual las hembras se iban a acostumbrar a hacer su oficio y ustedes iban a encarrilar en lo que es los labores del campo del campo cabal entonces yo siento de que por ese lado pues tenía razón y por otro lado pues no porque si ella desde chiquita uno le van enseñando a que lave el trasto si que pues por ejemplo vaya a hacer algún otro oficio de casa por lo menos por lo menos cocer café que ya hacerse un huevo frito son cosas que son básicas que sirven a uno cuando uno a veces crece pues no sabe si si en la vida uno va a estar este va a tener tiempo siempre va a tener quien le haga las cosas uno nunca sabe va eso es muy importante aprenderlo samuel y la verdad este como les dije a los amigos suscriptores usted no me dejaría mentir y por lo cual ya escuchamos la historia ahí yo me recuerdo muy bien que este iba donde mi abuela nos regalaba el café y nosotros bueno yo iba con la enseñanza de mi familia yo en la casa pues no íbamos tomamos café a lavar nuestro nuestra tacita nuestro plato donde comíamos y yo cuando llegaba donde ella hacía igual y sólo me veía y me decía no hijo deje de que hay tan las mujeres deje de que lo hagan ella porque eso no lo tiene que andar haciendo usted y así pero igual va bueno mamita está bien pero uno sabe que eso es algo que tarde o temprano le va a servir le va a servir muy productivo para uno y así es muy productivo si porque por ejemplo va yo ahorita bueno yo lo que más o menos sé digamos de cocina por ejemplo esto que está haciendo eh lo he aprendido digamos en el canal imagínese si eso porque cuando antes de yo entrar a los canales a trabajar para nosotros lo mismo o sea era poco que nosotros le ayudáramos a ellas a hacer oficio por el sistema de que uno trae que como aquella enseñanza vieja puede de que no hay que pagar ella es una enseñanza hogareña porque viene de hogar o dice uno o dice uno no le puedo ayudar porque yo no sé en qué ayudarles no puedo en cambio yo me he dado cuenta en el canal que pues este si lo puede hacer uno y apriende claro ahí es importante apriende porque la verdad por ejemplo esto pues lo he aprendido ahí trabajando con los muchachos allí viéndolos y ayudándoles porque ahí lo hemos hecho con ellos así es amolito pues llegando ya al fin de este vídeo pues estoy muy admirado déjeme decirle estoy sorprendido pues no me esperaba que que usted puede llegar a tener tanto este tanto entusiasmo por hacer lo que está haciendo y la verdad eso es lo que vale y todo está en el interés de hacer las cosas en el entusiasmo y lo cual pues yo lo felicito yo sé que los amigos suscriptores también van a comentar allí pues pueden este echarnos ahí su experiencia y escribir allí en la caja de comentarios y no se les olvide compartir este estas bonitas videos videos ahí con sus familiares amigos su amistad ahí todo así es de que llegando al fin de este video Samuelito este nos veremos al próximo por ahí así es que no se van a perder los que vienen porque van a estar bonitos claro que sí si esto actual es el comienzo verdad no se van a perder